Hola, ¿qué tal? Me podéis ir diciendo si sois de primaria o de secundaria, infantil, I don't know. Bueno, si me podéis escribir si sois de primaria, secundaria, infantil y así más o menos para saber yo. Primaria, yo también. Primaria, secundaria, inglés de primaria, yo también. Primaria, secundaria, inglés de primaria. Doctor, hola, secundaria, primaria, vale. Me lo vais poniendo y así voy mirando yo también y voy adaptando un poco. Primaria, infantil, inglés, muy bien. Primaria, secundaria. Y me poniendo de qué especialidad sois o de qué nivel educativo, yo os cuento un poco. Yo soy... Primaria, educación especial, primaria. Primaria, psicoso superior, muy bien. Yo soy mestra, me gradué hace 10 años y soy maestra de primaria y especialista en inglés. Y he sido tutora, he sido tutora de segundo de primaria, fui un año tutora de segundo de primaria aquí en Cataluña y luego los tres años que estuve en Texas fui también tutora de segundo de primaria, lo que parecían como mucho más grandes los niños de segundo allí. Y ahora aquí hago science e inglés desde tercero hasta sexto. Bueno, inglés en quinto y sexto solo y science de tercero hasta sexto. Hola, estoy pidiendo a la gente si me podéis ir diciendo vuestra especialidad, si sois tutores especialistas, nivel educativo. Bueno, básicamente. Y yo, bueno, en infantil lo he tocado muy poco, hice solo un año, un año y medio creo, haciendo sustituciones y demás en infantil. Pero mi especialidad es primaria, sobre todo inglés, y lo que más me gusta y lo que más he hecho ha sido el ciclo superior. ¿Vale? Entonces, hoy vamos a hablar de classroom management, de gestión de aula. Muchas cosas veréis que se pueden adaptar a todos los niveles educativos, otras cosas veréis que no. Yo os quiero dar, bueno, os quiero explicar lo que hago yo en mi clase y sobre todo que sea muy práctico para vosotros y que veo bastantes tutores, que sea práctico para vosotros y lo podáis aplicar lo que antes pensaba. Digo, no sé cómo estará el tema el año que viene, de cara a volver a clases, no sé. Bueno, que cualquier cosa me vais diciendo por fin, me vais poniendo preguntas o si queréis decir, ¡Buah! Pues es que yo hago esto en clase y funciona súper bien, pues lo ponéis también y así lo compartimos, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar de classroom management, de gestión de aula y lo que os decía, yo os quería hacerlo desde una mirada práctica, o sea, no echaros la chapa ahora de qué es la gestión de aula y toda la mandanga, sino un poco práctico de, vale, esto es lo que hago yo. Y yo os quería hablar básicamente de tres puntos. Espero poder dejar esto guardado, no sé si la voy a liar o qué. Igualmente he hecho un post en el blog, se puede infantil, primer y segundo. Yo creo que sí, claro, todo se adapta a todos los niveles, sí, a primer y segundo, claro. Entonces, yo os quería hablar de tres cosas básicamente. De la importancia del vínculo, ¿vale? Luego de la importancia del lenguaje y luego de cómo hacer un plan de gestión de aula, ¿vale? Yo os quería enseñar mi plan de gestión de aula también para que veáis cómo lo hago yo, ¿vale? Entonces, si os parece, empezamos ya. Ya rápidamente lo vuelvo a decir para los que se acaban de incorporar. Soy especialista de lengua extranjera en quinto y sexto y además hago science de tercero a sexto, pero he sido tutora en segundo de primaria, tres años en Texas y un año aquí en Barcelona, ¿vale? Entonces, ¿qué es el classroom management o la gestión de aula? La gestión de aula básicamente son los sistemas que los profes ponemos o implementamos para gestionar el tiempo y asegurarnos de que no estemos todo el rato apagando fuegos, ¿no? Para gestionamos el tiempo, gestionamos el espacio, gestionamos las rutinas para que todo esté preparado para el aprendizaje y que no estemos perdiendo tiempo, pues lo que decía, apagando fuegos o cómo se hace esto, ahora dónde me tengo que poner, ahora qué tengo que hacer, sino que el classroom management es todos los sistemas, las rutinas, las expectativas, todo lo que ponemos en place para que el tiempo lo podamos aprovechar al máximo, ¿no? Entonces, cosas como cómo gestionamos el comportamiento de los alumnos, qué expectativas ponemos sobre ellos, qué relación tenemos con ellos, qué rutinas, qué hábitos hay en nuestra aula, ¿no? Entonces, la base de todo esto es el vínculo, ¿vale? Porque nosotros podemos tener una clase de aquellas que dices, jolín, qué complicada, es que esta clase es muy difícil, pero, pero, hola, pero, si no nos planteamos, vale, qué vínculo, o sea, esta clase es muy difícil, cada día que entro aquí es una batalla, vale, ¿qué relación tengo yo con ellos? ¿Cómo es este vínculo, no? Entonces, ese es el primer punto que tenemos que tener en cuenta. Nosotros estamos creando un ambiente en el aula en el que se sientan tranquilos, en el que se sientan seguros, en el que ellos se sientan escuchados, se sientan vistos, simplemente. Sabemos algo de sus vidas, sabemos, no sé, cómo se llama su padre, si tienen perros, si le gusta jugar al Fortnite o cosas así, sabemos este tipo de cosas, todo esto, claro, sin vínculo, las cosas se ponen súper difíciles, que la base de todo. Y seguramente, si nosotros tenemos un vínculo fuerte y estable con nuestros alumnos, todo lo demás fluirá, el comportamiento será mucho mejor y todo en nuestra aula fluirá de una manera mucho más espontánea y mucho más sencilla. ¿No se escucha bien? Ahora se escucha mejor, lo tengo al máximo, no sé. ¿Sí? ¿Ahora? Bueno, lo que os decía, en nuestra clase se sienten queridos, se sienten escuchados, se sienten reconocidos, se sienten vistos, saben que sabemos cosas sobre ellos. Entonces, este vínculo es el sentir que ellos pertenecen, vale, gracias por decirme, que ellos pertenecen en el aula, que es la base del amor y el respeto de saber, vale, yo entré a esta clase y este profe me quiere, o sea, esta maestra me quiere, sabe que tiene ganas de verme, tiene ganas de que yo esté aquí y entonces, si yo tengo esta sensación, voy a estar mucho más tranquilo, voy a estar relajado y voy a poner, gracias, y voy a poner todo de mi parte para que, pues como estoy a gusto, pues voy a trabajar y ya está, vale, entonces el vínculo. Vale, ¿y qué hacemos? Nosotros el... ¿A alguien más se le corta? Yo en principio tengo buena conexión. ¿Qué hay que hacer para fortalecer? Claro, se nota mucho cuando hay un tutor a un especialista, es verdad, pero también depende del especialista que sea, si tú, si eres un especialista que ya tiene este vínculo, o si acabas de llegar por la puerta van a intentar probar a ver hasta dónde puedes llegar, pero si tú hace mucho tiempo que los conoces, necesitas... Sí, eso es lo que quería decir ahora, sí, necesitan el vínculo por las dos bandas bidireccional, quienes nos necesitan ver como seres humanos, ¿vale? Y entonces, claro, sí, cuando eres especialista cuesta más porque tienes menos rato con ellos, pero yo soy especialista también y la verdad es que lo que hago es dedicar muchísimo tiempo al principio, muchísimo, y luego lo vamos manteniendo. Entonces, ahora os quería hablar... Claro, es difícil establecerlo con 300 alumnos, claro, yo tengo 100 y algo y es bastante difícil. Entonces, ¿qué podemos hacer para fortalecer ese vínculo? Sí, el apoyo del tutor también y que vean que vamos todos a una, eso es cierto. Para fortalecer ese vínculo, muchas de esas cosas que voy a decir a muchos profes nos salen innatas, porque tú ves a un niño y te sale el sonreírle, ¿no? La primera para el vínculo, sonreírle, saludarle por las mañanas y llamarles por su nombre. O sea, yo... O sea, sí, para el vínculo lo que diría es... Para mí, number one, es saludarlos por su número. Pero la presencia es muy importante también. Que sepan, o sea, que ellos te vean que tú reclamas tu respeto, con respeto, ¿vale? Yo todas las mañanas los saludo, o cada vez que entran a la clase los saludo uno a uno por su nombre. Y entonces en ese momento tienes la oportunidad de decir... Te fijas en la camiseta. ¡Ostras, qué camiseta más chula! Oye, ¿cómo está tu perro que me habías dicho que...? Por su nombre, Melia, perdón, por su nombre, perdona. Sí, sí, por su nombre. ¿Cómo está tu perro? Que me acuerdo que se había puesto malo. O esta camiseta que llevas, qué chula. ¡Ostras, te has cortado el pelo! O este fin de semana, ¿cómo te ha ido el partido? Ese tipo de cosas que ellos sepan que tú te interesas por su vida, les hace sentir especiales y entonces ya se... El filtro afectivo, ¿no? Digamos, baja y ellos se sienten más relajados. Vale, vengo aquí, pero no voy a estar en tensión. Estoy en un ambiente relajado donde estoy seguro y estoy tranquilo, ¿vale? Entonces, no sé, sobre todo eso, preguntarles, halagar cambios que veamos, recordar cosas que nos han contado, cosas así. Y lo que nos decía, lo que comentaba alguien antes, también era que, sobre todo sobre nosotros, decir, vale, nosotros hacemos un esfuerzo por conocerlos a ellos, pero nos abrimos como seres humanos, o sea, ellos saben de nuestra vida. Pues contarles anécdotas, historias de cuando eras pequeño o de un viaje que fuiste alguna vez. Yo les explico muchas historias de mi hijo y eso hace que se acerquen a ti, ¿no? Que te vean como alguien más cercano, más próximo, que no te vean como... No sé, como cuando yo era pequeña, que para mí los profes vivían en el cole y no había nada más que eso, ¿no? Y entonces, a ese tipo de cosas. Otras cosas que fortalecen el vínculo, el saber nosotros pedir perdón o reconocer cuando nos hemos equivocado, ¿vale? O sea, muchas veces, en algún momento te sacan de quicio y pegas un grito y dices... Obviamente, ¿no? Les pegas un grito y dices, jolín, vale, ahora me he pasado. Pues ser capaz tú de no subirte, de no tener el lago tan subido, de decir, no, es que yo soy aquí el profe y aquí... No, de frenar y de decir, ostras, esto no tenía que haber hecho. Pues parar y decir, vale, chicos, lo siento, vamos a enfocarnos todos. O, no sé, reconocer, has hecho algo y te has equivocado, ¿no? Pues estas cosas nos ayudan a humanizar la figura del profe y crean el vínculo, ¿no? Otra cosa que os quería comentar, no solo el vínculo entre el grupo y los alumnos, o sea, perdón, el grupo y el maestro, sino también promover el vínculo entre ellos, entre el grupo clase, o sea, lo que se le llama el team building, el class building, a todo esto hay muchos autores que dicen... Bueno, todos sabemos que al principio de curso tenemos que estar haciendo actividades de team building que se conozcan entre ellos, que creen sus logos de equipo, que hagan... Bueno, cómo hacen las empresas modernas estas que se van de retiro por ahí y se conocen entre todos para fortalecerse, pues ya es muy difícil con las clases online, se pierde la parte humana de la educación, por eso un ordenador no puede ser un centro educativo. En fin, hablaba de la importancia del vínculo entre alumno y alumno también, ¿vale? O entre el grupo de alumnos. No es únicamente al inicio de curso hacer todas estas actividades de team building, sino durante todo el año autores como Keigan recomiendan que al menos una vez a la semana se hagan actividades de este tipo, tipo actividades, yo que sé, juegos cooperativos, o crear canciones de equipo, o crear felicitaciones o códigos secretos, cosas así, que se hagan al menos una vez a la semana durante todo el año para mantener el vínculo que hemos estado trabajando sobre todo al principio de curso, ¿vale? Entonces, vamos a pensar. Tenemos el vínculo, nos lo estamos currando un montón, muchas de esas cosas nos salen innatas por nuestra manera de ser como profe, pero siempre hay alguno o alguna que dices, se me escapa, ¿no? Hay el típico niño o típica niña que por más que tú les cuentes cosas de su vida, o que tú te acerques y digas, ostras, qué vamos más chulas, o cómo te fue el partido, ves que ese niño o esa niña está cerrado, ¿no? Entonces, yo en este punto, yo os quería explicar una estrategia que se llama 2x10, ¿vale? Esta estrategia la aprendí en Texas como en el segundo nivel de intervención, para afianzar, sobre todo con niños que mostraban comportamientos en plan desafiantes o disruptivos, básicamente con los que no tenías este vínculo formado, lo tenías con el resto de la clase porque había funcionado con todos, este abrirte tú, abrirse ellos, reconocerlos, que nos veamos, que sepamos que somos importantes unos para otros, pero hay niños con los que están más cerrados. Entonces, esta estrategia nos la recomendaban desde el Child Study System Team o algo así, que era un equipo donde nos asesoraban sobre qué intervenciones hacer, ¿no? Entonces, para niños que veíamos más desconectados, nos recomendaban esta estrategia que se llama 2x10. Si alguien la quiere escribir ahí abajo y le pongo un pin, se llama 2x10. ¿Por qué se llama 2x10? Porque es una estrategia que se tiene que hacer por un mínimo de 10 días y son 2 minutos al día, ¿vale? Entonces, ¿qué se trata de hacer en esta estrategia? Yo detecto que hay un niño con el que no tengo vínculo. Entonces, yo voy a hacer durante... Gracias. A ver si puedo hacer... Pues no puedo. Bueno, whatever. 2x10, gracias. Entonces, esta estrategia lo que se trata es, yo durante 10 días voy a dedicar 2 minutos al día a acercarme a ese niño y a hablar en privado con él o con ella sobre temas que no tengan nada que ver de temas académicos, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, yo qué sé, me acerco y le empiezo a explicar lo que me ha pasado el fin de semana o... Entonces, tú como profe empiezas a hablar 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos. No es algo explícito decir, mira, como veo que no tenemos vínculo, pues voy a hacer esta estrategia contigo. ¿Te parece bien? Voy a estar 2 minutos hablando contigo y luego ya está. No, es algo obviamente como un poco más subliminal, ¿no? Tú te acercas y intentas crear este vínculo. Sí, obviamente no hay que caerle bien, pero tienes que intentar... Sí, hay veces que no hay feeling, si hay niños con los que no te llevas bien, pero bueno, intentar es una... Sí, lo voy a guardar 24 horas seguro, luego ya veremos si puedo guardarlo más. Entonces, esta estrategia es para intentar minimizar ese vacío, digamos, de vínculo que tienes con los demás y con este no. Obviamente no nos podemos llevar bien con todo el mundo, igual que como adultos no tenemos buena relación con todo el mundo y entre ellos es... Bueno, no se puede concebir que todos se lleven bien, es que no se puede, no somos humanos. Pero esta estrategia, 2 minutos al día durante 10 días seguidos, se trata de acercarnos a ellos e intentar establecer, bueno, hablar de cosas que no sean académicas para nada. Al principio, si no tenemos este vínculo, seguramente será el profe el que esté hablando, 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 explicando tu vida y a lo mejor el niño te mira como diciendo, ¿qué estás haciendo? Pero yo, por lo que he observado, se acaban abriendo. A lo mejor el tercer, cuarto día, pues empiezan a preguntarte cosas y luego a lo mejor después de hacerte una pregunta te explican algo que le ha pasado a ellos. Entonces, claro, se han acabado los 10 días, ¿lo dejamos de hacer? Bueno, pues si es una cosa que las dos partes estamos disfrutando, que en realidad me gusta conocer a este niño porque por X motivos no había vínculo, pero veo que lo puedo conseguir o veo que nos estamos acercando, pues síguelo haciendo, ¿vale? Pero es una estrategia de intervención que funciona muy bien para los niños que, pese a haber hecho todas estas estrategias que decíamos antes, con todo el grupo no les hemos entrado, pues es una estrategia individual que funciona muy bien, ¿vale? Entonces, la parte del vínculo por mí ya estaría. Entonces, otra cosa que os quería hablar es de la importancia del lenguaje, ¿no? Entonces, pues normalmente esto del 2x10 en los pasillos, en el recreo, sí, bajándolos al comedor, en momentos, pues eso, estamos saliendo de clase, estoy recogiendo papeles, cosas así, transiciones, fuera de clase, normalmente, sí. Y empiezas tú a explicarle cualquier cosa tuya a random y ellos muchas veces se... Bueno, se dará cuenta. Es lo que decía lo de los 10 minutos, que no hace falta que lo dejes de hacer. No hace falta que lo dejes de hacer. Son un mínimo de 10 minutos, perdón, 10 días. O sea, ya han pasado 11 días y ya no hablo contigo, pobrecitos, ¿no? No, pero se puede ir minimizando el tema. Y es algo como muy informal también, ¿sabes? Sí, lo voy a guardar. Es algo como muy informal, ¿de acuerdo? Entonces, lo que os quería hablar ahora era del lenguaje. Como estábamos hablando ahora, una de las cosas más importantes en el vínculo es el lenguaje, ¿no? Y entonces, la manera en cómo nos dirigimos a los alumnos es básica en la creación de este vínculo con ellos, ¿vale? Y entonces, yo en este punto os quería comentar tres cosas sobre el lenguaje que usamos nosotros como profe, la manera en que nos dirigimos hacia ellos, ¿no? Entonces, la primera sería la 3 to 1, o sea, de 3 a 1, pricing ratio, ¿vale? O sea, lo traduzco al castellano a ver cómo pueda. Es otra estrategia también de intervención que se trataría de intentar mantener nuestro lenguaje de mensajes positivos a negativos de 3 a 1. Es decir, por cada negativo que digamos, haber dicho 3 positivos. Pero esto no es algo de decir, estoy constantemente pensando, vale, acabo de decir un negativo, ahora tengo que compensar con 3. Si no, es más bien al revés. Es intentar no llamar la atención al niño que está diciendo algo negativo, o sea, que está haciendo algo negativo que queremos corregir, hasta que no hayamos dicho 3 cosas positivos antes. Si alguien puede poner 3-1, lo agradecería. Por ejemplo, yo estoy esperando a empezar la clase y veo que hay 5 o 6 que están charlando, que la están liando, que no me están haciendo ningún tipo de caso. ¿Qué puedes hacer directamente? Puedes decir, tú, calla, te estoy esperando, ¿vale? Eso sería negativo. Esta estrategia, el 3-1, se trata de hacerlo al revés, ¿vale? El 3-1 sería, vale, veo uno que lo está haciendo mal, no digo nada, lo está haciendo mal, no digo nada, pero entonces me fijo en 3 que lo estén haciendo bien, ¿vale? Y lo digo en voz alta. Veo a Carla que está bien sentada y me está mirando. Pues digo en voz alta, gracias Carla por estar mirando, gracias Álvaro por tener tu libreta abierta, gracias y veo que Cristina ya se ha sentado y ha sacado su estuche. Muchas veces el haber dicho 3 cosas positivas antes de llamar la atención por una cosa negativa hará que esos, eso, 3-1 pricing ratio, sí, hará que esos que estaban teniendo un comportamiento no esperado lo corrijan sin que nosotros hayamos tenido que intervenir, ¿vale? Entonces, ¿esto qué hace? Uno, protege el vínculo, si tú no has tenido que echar la bronca delante de la clase al que en principio no estabas siguiendo las indicaciones, estás protegiendo ese vínculo que tienes con esta persona y además le das la oportunidad de corregirse a sí mismo y darse cuenta de que, ostras, pues vale, no lo estaba haciendo bien, ¿vale? Entonces, 3-1 pricing ratio sería eso, asegurarnos que decimos 3 cosas positivas antes de decir una negativa. Incluso muchas veces nos recomendaban de que si teníamos... Claro, claro, también quieren un mensaje positivo. Entonces, la clave es, has dicho los 3 positivos, has visto que el que estaba haciendo la cosa negativa ha corregido y entonces lo miras y es el momento que digas, ostras, gracias por abrir la libreta, ¿vale? Y a lo mejor, yo qué sé, la ha abierto de... Yo qué sé, ¿sabes? Pero ya es como, ay, vale, lo he hecho bien, ¿no? Muchas veces nos decían también que si era una clase especialmente complicada, teníamos que aumentar ese ratio a 7. Es más complicado porque es un número que no tenemos tan por la mano, o sea, el 3, en realidad es un 2-3, es un número que tenemos como muy integrado, el 7 no está tan integrado, pero para clases complicadas se recomendaba que se hiciera 7-1 pricing ratio, ¿vale? Esa sería la estrategia número 1 sobre el lenguaje que utilizamos. Sí, la técnica del sándwich, positivo-negativo-positivo, ¿no? Para cerrarlo, sí. Esa es muy buena también, pues, apuntado. 3-1 pricing ratio, la segunda que os quería comentar es otra técnica que se llama behavioral narration. Creo que alguna vez, bueno, de hecho estoy segura que alguna vez he hecho una publicación sobre ello. Behavioral narration no es nada más que hacer una narración del comportamiento, ¿de acuerdo? No es, o sea, ir narrando con tu lenguaje en voz alta, lo que estás observando de alumnos que están teniendo un comportamiento esperado, ¿vale? Si tú has entrado a la clase y has dicho, por favor, o tenéis la rutina de que siempre tienen que abrir la libreta y escribir la fecha y el título sin que tú hayas dicho nada, pues tú vas a entrar a la clase y en lugar de decirle a Pepito, pues es un poco parecido. Tú vas a entrar a la clase y vas a empezar a narrar. Veo que tal, ya tiene la libreta abierta, otros te están empujando la silla. No se trata de decir, hoy me gusta mucho como has abierto, no, halagar por halagar, sino narrar simplemente el lenguaje, perdón, el comportamiento positivo que estás observando. Entonces tú vas diciendo en voz alta todo el comportamiento de niños, niñas o alumnos que tú estás viendo que están teniendo un comportamiento que tú necesitas en ese momento o que esperas en ese momento y lo vas narrando en voz alta. Y un poco el concepto es el mismo que el 3-to-1, pricing ratio. Los que no están teniendo un comportamiento esperado verán que no se ha dicho su nombre, uno, y también querrán ese feedback positivo. Y dos, estarán escuchando lo que sí que hay que hacer, porque muchas veces nos enfocamos en que no hagas esto, que no hagas lo otro, que no, pero les hemos dicho lo que sí que hay que hacer, lo que esperamos de ellos. Entonces si estamos narrando en voz alta lo que esperamos de ellos, ahora todo el mundo tendría que tener la libreta abierta gracias a los que escriben el título como siempre que entramos a clase, vas narrando lo que sí que hay que hacer y entonces no hay excusa. Todo sabe lo que hay que hacer porque lo estás diciendo en voz alta. Behavioral narration. Entonces la técnica número uno sobre el lenguaje sería eso, el 3-to-1, pricing ratio. La segunda sería el behavioral narration, que es la narración del comportamiento. Y luego la tercera que os quería hablar, que lo mencionaré muy brevemente porque esto daría para tres directos juntos, sería el growth mindset o la mentalidad de crecimiento. Y el growth mindset tiene mucho que ver con el lenguaje que utilizamos porque, por ejemplo, evita los halagos vacíos. El muy bien, ¿vale? El muy bien qué. Sino que valora el esfuerzo. En lugar de decirle muy bien, decirle, ostras, veo que te has esforzado en esto, veo que la semana pasada esto no te salía y ahora te lo has trabajado y lo has hecho, ¿no? Entonces el que nosotros incorporemos este tipo de lenguaje centrado en premiar el esfuerzo y centrado en premiar la superación de los errores y en entender los errores como amigos y todo esto, el que utilicemos este tipo de lenguaje ellos también se sienten relajados y tranquilos en el aula porque saben que se pueden equivocar, que están en un ambiente donde se les permite cometer errores y donde los errores se ven como algo positivo de los que van... El behavioral narration es narración del comportamiento y esto que estoy haciendo, growth mindset, es la mentalidad de crecimiento. Básicamente es entender que la inteligencia no es algo fijo, sino que es algo que se puede trabajar y puede crecer. Y entonces esto tiene mucho que ver con el lenguaje que utilizamos nosotros como profes que al final es el que ellos acaban interiorizando, ¿vale? Entonces, para el growth mindset, el lenguaje que utilizamos, pero también sirve mucho hacer actividades concretas, ¿vale? Por ejemplo, yo a principio de curso les pongo frases de fixed mindset, o sea, de mentalidad fija, por ejemplo, no lo sé, esto es muy difícil, es que soy tonto y entonces les doy... les doy un tiempo para que piensen, ¿vale? Pues ¿cómo lo cambiaríamos esto de mentalidad fija? Sí, en ClassDojo hay vídeos súper chulos de growth mindset. De mentalidad fija, ¿cómo lo cambiaríamos a growth mindset? Pues en lugar de no lo sé, lo cambian a... lo voy a intentar. En lugar de es que esto es súper difícil, es difícil, pero eso ayuda a que mi cerebro crezca. O en lugar de es que soy tonto, estoy aprendiendo. Entonces, no es que nosotros cambiemos nuestro lenguaje, pero que ellos cambien su lenguaje también. Claro, que se pongan objetivos, eso también va... y que se vayan marcando su evolución en los objetivos, claro, y que las vayan cambiando. Eso es muy buena idea. Otra actividad que hago yo es... es al principio del curso mostrarles imágenes de atletas, en plan, atletas que ellos conozcan, atletas de élite, y decirles, vale, ¿cómo pensáis que han llegado allí? Entonces, siempre dicen, pues esforzándose, entrenando, se habrán equivocado muchas veces, pero ahora han seguido intentando, pues les enseñas estas fotos, y decir, vale, pues al final, todos estos músculos que han trabajado estos atletas, es un poco como el cerebro, ¿no? Pues si cambias tu lenguaje, si te esfuerzas, si no te rindes, también lo podrás hacer crecer, ¿vale? Así como súper breve sobre Growth Mindset, pero Growth Mindset es lenguaje, sobre todo, qué lenguaje usamos nosotros, y qué lenguaje les hacemos que intenten cambiar ellos, que se pongan objetivos, y hacer actividades concretas, tipo lo que decían, vídeos de Clash Dojo, actividades de cambiar frases de lenguaje en mentalidad fija, en mentalidad de crecimiento, cosas así, ¿no? O lo de los atletas que os decía. ¿Por qué el Growth Mindset? Por eso, porque si ellos saben que están en una clase donde se respeta el error y donde se valora el error y lo que se valora sobre todo es el esfuerzo, si ellos saben que están en un sitio así, van a estar más relajados y van a estar más preparados para aprender. ¿Vale? Entonces, hemos hablado del vínculo, de cómo fortalecer el vínculo, hemos hablado de los alumnos que se nos escapa la estrategia 2x10, ¿vale? Sobre el vínculo, hemos hablado ahora del lenguaje y del lenguaje hemos hablado de la estrategia 3x1 Pricing Ratio, de la estrategia narración de comportamiento y de la mentalidad de crecimiento. Tres cosas sobre el lenguaje. ¿Vale? Entonces, ahora a mí me gustaría hablaros sobre una cosa que considero muy importante que es hacer un plan. Una vez tú te asegures que tienes un vínculo estable con tus alumnos y que todo está, o sea, que saben, que se sienten queridos, que se sienten respetados, que tú te has abierto también como profe y todo eso, ¿vale? Pues haz un plan, queriendo decir, párate a pensar, yo esto normalmente lo hago en septiembre y en el blog os he puesto un ejemplo de cómo es mi Classroom Management Plan. Está ahí puesto un PDF que lo podéis ver. Hazte en tu mente, piensa, desde el minuto cero de mi clase, ¿cómo va a ser? ¿Vale? Tú primero te lo imaginas cómo sería una clase perfecta mía desde el minuto cero, ¿vale? Entonces, yo me abro aquí el documento para que vayáis, para iros compartiendo. Yo como soy especialista, me cojo a los alumnos y me los llevo a mi aula, ¿vale? Entonces, para mí el minuto cero es el minuto que entro en el aula. Entonces, cuando yo me redacto mi Classroom Management Plan, que de hecho os lo voy a enseñar aquí un segundo, cuando yo me redacto mi Classroom Management Plan, ¿vale? Lo pongo desde el minuto cero. Walking the hallway. Está en inglés porque es que me lo hago en inglés, pero ahora lo miramos uno por uno. Los zapatos, entrar a la clase, transiciones. Cuando os digo Classroom Management Plan, me refiero a esto, a que os dediquéis un rato a pensar cómo es una clase mía desde el minuto cero, ¿vale? Entonces, para mí, por ejemplo, caminar por los pasillos, pues para mí es, la expectativa es que caminen máximo de dos en dos y pueden susurrar, ¿vale? Los zapatos, porque en mi clase estoy organizada de flexible seating y entonces todos son alfombras y cosas de esas, pues una rutina es que nos quitamos con los zapatos, cómo se quitan los zapatos, dónde dejan los zapatos, de qué manera los dejan. Por ejemplo, entrar a la clase, ¿cómo os estoy haciendo cosas que podríais tener en cuenta en vuestro Classroom Management Plan por orden de clase, ¿no? Cuando entran a clase, ¿cómo funciona mi sistema? Ellos se están quitando los zapatos en fila y van entrando uno por uno, con cada uno tenemos un saludo diferente que yo me tengo que ir acordando y repiten unas palabras que cada semana las cambio en la puerta de la clase y los saludo uno a uno por su nombre. Eso es mi rutina para entrar a clase. Sí, lo hago para todo el año. Eso es el Classroom Management Plan, es cómo sería una clase mía el nivel de rutinas, ¿vale? O sea, luego el contenido de la clase cambiará, obviamente, ¿vale? O a lo mejor en una clase hay cosas que no hacemos y en otra clase sí, pero son cosas que yo quiero que ellos sepan que en clase de inglés con Ana funcionan así, ¿vale? Entonces, hemos dicho, ¿cómo se camina por los pasillos? ¿Cómo se quitan los zapatos? ¿Cómo entran a la clase? Cuando entran a la clase, mis alumnos ya saben lo que tienen que hacer, ¿vale? No están, o sea, me estoy yendo un poco para adelante, pero todo esto hay que modelarlo. Yo ahora, el primer paso es ponerlo en papel. ¿Cómo me imagino yo una clase perfecta, ¿vale? Entonces, en una clase perfecta yo me imagino que ellos entran y ya saben que siempre, siempre, siempre conmigo tienen que abrir la libreta y poner la fecha y el título que siempre están en la pizarra puestos, ¿vale? Si yo eso lo he modelado al principio de curso y saben que es una expectativa, ellos cuando entran a la clase saben qué es lo que tienen que hacer. ¿Cómo los saludo uno a uno? Pues, como soy especialista, los voy a buscar a su clase y entonces cuando están entrando a mi clase, los voy a ir saludando uno a uno. Si fuera tutora o cuando era tutora, los saludaba a primera hora del día, ¿vale? Y también si eres especialista que entra a su clase, es mucho más difícil porque no vas a ir en plan hola, hola, ¿qué tal? Es mucho más difícil. Pero yo como me los llevo y luego tienen que entrar a otro espacio. ¿Cuánto tiempo le dedico a entrar? Más o menos unos 5 minutos porque lo tenemos muy practicado y porque los que están fuera... Claro, tú ya es en septiembre, no conoces al grupo y cómo empiezas. ¿Explicas todo? Sí. Luego os quería hablar de esto. Vamos a hablar de cosas que podemos considerar en nuestro Classroom Management Plan y luego cómo se las presentamos a los alumnos, ¿vale? Sí. Primero seguimos hablando de qué cosas ponen en nuestro plan y luego cómo se las presentamos. Entonces, cosas. Trabajo que tienen que hacer al entrar a la clase. Si es algo que ya tienen preparado o no. Cómo se sientan. Se sientan en grupos, se sientan en parejas, todas estas cosas. Si se sientan en espacios flexibles. Anticipar la sesión. Anticipar la sesión de alguna manera. ¿Tienes algún sistema en que les explicas a los alumnos? Sí, ahora lo acabo todo. Solo os estoy diciendo elementos a tener en cuenta o preferís que lo vaya explicando al momento. Porque os lo he pensado explicar después. Pero bueno, lo voy explicando al momento. Por ejemplo, yo al inicio de curso les dedico las primeras clases. Apenas hacemos clase. Hacemos algunas actividades de Growth Mindset, pero las primeras clases son cómo entramos a clase, cómo caminamos por los pasillos, cómo nos saludamos, qué es lo primero que espera Ana que hagas cuando entras a la clase. ¿Sabes? Es todo explicar, 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 modelar, 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 practicar, 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 practicar. ¿Vale? Y entonces practicamos y bueno, yo modelo junto con ellos lo que sí se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, este año que hemos hecho Flexible Sitting, que ha sido el gran cambio, este año yo ya los conocía, es el cuarto año que estoy en el cole, entonces hay muchas rutinas que yo no se las tengo que explicar. La revisamos un poco y ya está. Pero el gran cambio este año ha sido el Flexible Sitting y eso me he tenido que pasar semanas con ellos haciendo una lista de en el sofá sí y en el sofá no y la hacemos juntos y la ejemplificamos. ¿Cómo te sientas? ¿Cómo no te sientas? ¿Qué pasa si te has sentado así? Todas estas cosas, ¿vale? Es explicar, modelar lo que sí y lo que no y practicar. ¿Vale? Yes, I've been training in the States. Yes, I have. Entonces, serían estas tres cosas. Una vez tú te has decidido tu plan, que es lo que estábamos revisando, yo lo hago con ciclo medio y superior, de tercero a sexto, pero el modelar y el practicar puede servir con cualquier edad. ¿Vale? Entonces, tú explicas cuál es la rutina que quieres implementar, modelas, quiere decir, ejemplificas tú con tu cuerpo y con los alumnos cómo si esperas que se haga y cómo no e incluso les puedes pedir ideas a ellos de cómo sí y cómo no y finalmente practicas, ¿vale? Practicas y se va revisando durante y si vemos que alguna de las cosas que tú tenías en tu en tu plan y no funciona, pues se cambia, no pasa nada porque a lo mejor para ese grupo no funciona algo que tú en tu mente era ideal, que siempre entraban y entraban de aquella manera y en ese grupo es que no sirve, pues no sirve, ¿vale? Hay que ser flexible porque no nos estaríamos haciendo ningún favor ni a ellos ni a nosotros, ¿de acuerdo? Sí, ¿verdad Angie? Es duro, pero y al principio dice otra vez vamos a practicar esto, sí, pero es que lo ganas mucho tiempo, ¿sabes? Entonces, del Classroom Management Plan lo que os decía son cosas que tú entre en tu mente te escribes o en un papel o en un documento o algo te escribes imaginándote cómo es una clase perfecta, si cuando llegas y lo practicas con los alumnos ves que no va a funcionar, lo cambias, ¿vale? Porque no no tiene sentido intentar forzar algo que con ese grupo no sale, ¿vale? Yo qué sé, yo al o sea, si hay niños que no te quieren saludar o no te quieren dar un abrazo o no te quieren hacer un handshake ni nada, pues es hola, hola Iván, ¿cómo estás? Ya está, ¿sabes? Y Iván entra y ya está y se ha sentido reconocido pero no te quiere tocar, no quiere, no quiere, vale, pues nada o no te quieres quitar los zapatos pues no te quites los zapatos, ¿vale? Pero me refiero que no forcemos cosas que no van a funcionar. Entonces, seguimos con el plan. Tú en tu mente te estás, otra vez en tu mente pero te estás haciendo un plan desde el minuto cero cómo caminamos por los pasillos, cómo nos quitamos los zapatos, cómo entramos a la clase, cómo nos sentamos, cómo hacemos un... Yo siempre hago una anticipación de la sesión, ¿vale? Esto es lo que va a pasar en la clase de hoy. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y si tenemos tiempo extra, tal cosa, ¿vale? Por ejemplo, otra cosa, te tienes que plantear, ¿voy a tener algún sistema para controlar el ruido en la clase? Hay gente que tiene lo de My Classroom Screen, ¿no? Esto que te pone en control del sonido. Hay otros que tienen el Voice Meter este que es para poner diferentes niveles de sonido. Hay gente que le da igual porque no es un problema el sonido en su clase. Yo, por ejemplo, soy de las que soy bastante flexible. En Class 2 yo creo que también hay una herramienta para medir el sonido. Pero en el plan, planteate cuál es tu tolerancia con el ruido en clase. Otra, Attention Getters, ¿cómo vas a conseguir la atención de los alumnos? Eso se lo tienes que explicar. Si tú vas a usar ese, lo coges y te lo agencias. Y además tienes que ser, o por ejemplo, One, two, three, eyes on me. Sí, two, one, yes, I can. Te contestan así. Tienes que tener por escrito de qué manera vas a conseguir la atención de los alumnos. A lo mejor quiero hacer clapping. Cada vez que hago así, ellos contestan lo mismo y quiere decir que tienen que parar y me tienen que mirar. Busca una manera o puedes hacer Give me five, four, three, two, one. Y cuando llegas al uno, todos saben que al uno todo el mundo tiene que estar callado y mirándote. Eso sería, tienes que buscar una manera de captar su atención, hacerle saber que esa es la manera que tú quieres captar su atención y que siempre lo vas a hacer así y que tú esperas que cuando tú digas esa cosa, ellos reaccionen de alguna manera. Por ejemplo, yo les digo When I say class, y ellos me dicen We say yes and we stop, look and listen. Ellos siempre me dicen And we stop, look and listen. Porque hay muchas veces que a lo mejor dicen Yes y siguen hablando. Entonces les digo Friends, necesitamos revisarlo. When I say class, y me dicen Yes, we say yes and we stop, look and listen. Entonces lo volvemos a practicar. Esto hay que irlo revisando. ¿Vale? Más cosas que tienes que valorar en tu classroom management plan. Permisos. ¿Vale? ¿Cómo vas a gestionar permisos? En plan, necesito ir al lavabo, necesito ir al baño, me tengo que sonar los mocos. ¿Cómo vas a gestionar esas cosas? Piénsalo, de qué manera lo vas a hacer tú y te lo pones por escrito. ¿Vale? Entonces, yo lo que hago, por ejemplo, para los permisos, es para pedir permiso, ah, sí, más o menos de no en secundaria en primaria o sirve de nada. Para pedir permiso, en mi clase, hacen así si quieren beber agua, hacen así si quieren ir al baño o hacen así si se quieren sonar los mocos. ¿Vale? Esto me lo escribí yo en mi plan, al principio de curso se lo explico, lo practicamos, lo modelamos y entonces ellos saben que si quieren pedir agua, o sea, que quieren beber agua, no hace falta que levanten la mano así porque yo pienso que quieren participar y no es que quieran participar, es que quieren beber agua. Entonces levantan la mano así y yo los miro y les hago, oh, y entonces ellos ya bajan la mano o se van a beber agua en silencio. Esto es parte de mi clase en management plan, ¿vale? Yo me escribí pues si, si, permisos para pedir permiso, esto para agua, esto para pipi y esto para, tishu y esto para participar, obviamente, ¿vale? Entonces, de esta manera a nosotros nos funciona muy bien porque no hay interrupciones en clase, ¿vale? Pero seguro que te va muy bien porque tienes el vínculo, ¿verdad, Miriam? Bueno, esto a mí me funciona muy bien, si alguien se lo quiere apuntar, esto es para pedir al baño, esto es para pedir agua por la W, the water y esto es para pedir sonarse los mocos y esto es participar para evitar el que están así, sí, Pepito, sí, Pepito, es que quiero ir a hacer pis, no, ¿vale? ¿Es verdad? No les ponen nombre pero seguro que lo haces. Entonces, esto es otra cosa que tienes que considerar o a lo mejor si tú eres especialista de inglés quieres que siempre, 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 siempre te pidan water, tissue and toilet, te lo pidan siempre en inglés, pues es algo que tú te has apuntado en tu plan y tú se lo explicas al principio de curso, lo modelas y lo practicas y es tu expectativa, ¿vale? Otras cosas para tener en cuenta en el Class of Management Plan, materiales, ¿cómo gestionamos los materiales en el aula? Por ejemplo, tienen estuche propio, hay materiales compartidos, ¿cómo se van a gestionar si necesitas que vayan a buscar un material? Yo, por ejemplo, tengo todos los materiales en unos cubiletes, unos cabis que los llamamos, de estos de escurrir cubiertos que venden en los chinos, pues los tenemos ahí y cada espacio de aprendizaje tiene su banderita y ahí tiene sus materiales y entonces una persona del grupo, cuando yo digo que vayan a por los materiales, cogen el cubilete, lo traen a su grupo, lo usan, lo devuelven todo en el mismo sitio y lo vuelven a dejar donde estaba, ¿vale? En un sitio que es una estantería que la tengo marcada con unas tiras que sepan que el grupo de Canadá aquí, el grupo de Jamaica aquí, el grupo de América aquí, ¿vale? Entonces, eso es como yo me gestiono los materiales, pero ¿qué ideas tienes tú para gestionarte tus materiales, ¿vale? A lo mejor cada niño tiene su estuche y eso no lo tienes que considerar, pues en el Class of Management plan te pone cada niño tiene sus materiales, no sé, ¿vale? Pero así es como los míos, tienen cada uno su estuche, pero hay cosas que tenemos comunes, por ejemplo, tijeras, pegamentos, retuladores de estos de pizarra blanca que los tienen en el bote común y entonces este es el sistema que yo he implementado para ir a buscar materiales, recogerlos y tenerlos ordenados, ¿vale? Pero lo que os estoy comentando ahora del Class of Management plan es esto, que consideréis todas las pequeñas cosas que en algún momento de la clase te pueden generar una pérdida de tiempo, una pérdida de concentración, ¿no? De, es que no sé dónde está el pegamento, en mi clase eso no pasa porque saben dónde está el pegamento, ¿sabes? O es que he perdido, no, ¿sabes? Todas estas cosas que tú te has puesto en tu Class of Management plan es para luego explicarlas, ¿vale? Y ponerlas en práctica. De nada, lo dejaré guardado. Entonces, por ejemplo, la presentación de las tareas que hacen, esto es otra cosa que te tienes que poner en tu Class of Management plan. ¿Tenéis algo establecido como centro o es algo tuyo propio? Yo, por ejemplo, siempre quiero el título en medio subrollado con un color, gracias, tienen que escribir el objetivo de la clase y tienen que poner un recuadro. Pues tú tienes que ponerte por escrito todo lo que tú quieras de la presentación, fecha larga, fecha corta, en lápiz o en boli. Muchas veces están, se hacen como agreements de centro para esto, ¿vale? Entregar tareas, ¿qué tipo de flexibilidad tienes con las tareas? Sobre todo si son más grandes o hay veces que más pequeños. Los lunes siempre se recogen los deberes o por ejemplo si yo te he puesto unos deberes te dejo entregarlos hasta cinco días más tarde, no sé, cinco días más tarde pero después ya no te lo aceptaré. No sé, ponte por escrito uno, ¿cómo quieres que te presenten la faena? Y dos, ¿qué tipo de grado de flexibilidad tienes con las tareas? ¿vale? Otra cosa a tener en cuenta el comportamiento. ¿Cómo vas a gestionar el comportamiento en el aula? Póntelo por escrito también. Por ejemplo, ¿vas a tener un sistema de puntos tipo class dojo? ¿Vas a tener, no sé, algo más tipo class craft? O a lo mejor no tienes nada. Yo por ejemplo, tengo, os explico el mío, mi sistema de tercero a quinto se basa en class dojo y al principio de curso, las primeras semanas nos ponemos de acuerdo en los comportamientos positivos y yo aquí en mi classroom management plan tengo escritos los que son no negociables, ¿vale? Que yo quiero que salgan como puntos positivos. Luego, si a ellos se les ocurren más, los añadiremos. Pero estos son los no negociables. Por ejemplo, ayudar a los compañeros, intentar hablar en inglés, esforzarse, participación activa, response to signal, o sea, decir yes después de decir class y estar concentrado. Y luego, estos son los mínimos míos y luego añadimos los que ellos consideran también. Entonces, luego como negativos, no ser respetuoso, no contestar a la señal o no estar concentrado. Estos son mis negativos. Y entonces, con ellos ponemos otros también como negativos, ¿vale? Entonces, en mi classroom management plan tengo esto como behavior management system y luego esto tiene unas consecuencias, unos premios, digamos. Entonces, con class dojo controlamos el tanto por ciento de puntos positivos que hemos conseguido y tenemos un tarro que al principio de curso llenamos de premios, de premios escritos por ellos. Por ejemplo, 10 minutos más de patio, comernos un trozo de chocolate, ver una peli con palomitas, lo escribimos en papeles de colores y lo metemos en un tarro y entonces, si al final está puesto, si este documento está en el blog, está ahí puesto. Lo estoy mirando porque lo he abierto del blog directamente. Pongo puntos en class dojo todos los días, all the time. Si digo class y ellos dicen yes y todos me miran al momento, a todos les doy un punto. Hasta quinto, en sexto, utilizamos class craft de otra manera, vamos. Pero sí, es constante. Aparte del behavioral narration, pues voy dando puntos todo el rato, ¿vale? Entonces, en este bote que os decía de premios que ellos han elegido al principio de curso, miramos, antes lo hacía a finales de semana, pero ahora, porque era una locura y se me acumulaba y luego no me acordaba qué premios había dado, qué premios no, lo hacemos a final de mes. A final de mes, miramos qué porcentaje de puntos positivos han conseguido y si han llegado al objetivo de puntos positivos conseguidos como clase, entonces sacan un premio del bote y ganaremos ese premio. Por ejemplo, no sé si en tercero habíamos empezado con un 85%, lo decidimos entre todos y si vemos que va bien el tema, 85%, pues a lo mejor al mes siguiente lo subimos a 87% y al mes siguiente 89% y al mes siguiente al 91% y si no hemos llegado a ese objetivo, pues lo dejamos en el mismo para el mes siguiente volverlo a intentar, ¿vale? Pero lo hacemos grupal y no lo hago por puntos globales, me gusta enfocarme para que vean que hace nivel grupal siempre. Yo porque soy especialista y no estoy todo el día con ellos, pero lo hago a nivel grupal. Miramos el tanto por ciento de puntos positivos como clase. Entonces, los puntos que gano yo, los puntos negativos por mal comportamiento los pongo delante de toda clase pero no digo a quién se los he puesto. Ellos solo oyen el poong. Sí, no digo a quién se los he puesto los puntos negativos por respeto, básicamente. Vale, entonces, otras cosas que en el Classroom Management Plan deberíamos tener en cuenta. El lenguaje que usan los alumnos. Yo, por ejemplo, como especialista, ejemplo de premios, sí, como he dicho, pues 10 minutos más de patio, ver una peli con palomitas, jugar con los iPads, un juego libre o hacer juegos, un 10 minutos de juego libre en la clase. El año pasado a una clase le gustaba mucho hacer yoga, pues la mitad de papeles que pusieron era hacer yoga y hacíamos yoga cada dos por tres. Lo deciden ellos. O sea, primero hacemos una lista común y luego ellos deciden, les doy tres papelitos y cada alumno escribe tres papelitos y pueden escribir de esa lista que hemos decidido entre todos. Básicamente por Ana me va a regalar 10 huevos kinder. No, eso no va a suceder así que no lo escribas. Lo escribimos todos en una lista en la pizarra y de la lista en la pizarra ellos eligen tres, lo cierran y lo ponemos en el bote de premios. Otras cosas que tener en cuenta en el plan que estamos diciendo. Yo como especialista me fijo mucho en el lenguaje que usan en la clase porque quiero que hablen en inglés. Entonces, ¿cómo voy a gestionar el que ellos estén hablando en inglés? ¿Cómo lo voy a incentivar? Es algo que también lo tengo que redactar en mi plan. Por ejemplo, ¿cómo lo tengo yo redactado? Hay un espacio de la clase donde hay frases útiles pero no son frases útiles que he escrito yo sino que porque si no muchas veces supongo que os habréis fijado de que muchas cosas que pones tú en la pared no se fijan porque no han participado ellas y ellos de esta elaboración. Entonces, lo que hacemos en el classroom language es que entre todos por ejemplo, si yo veo que alguien me dice Ana, ¿cómo se dice tal cosa? Yo le digo en inglés en lugar de decir cómo se dice decimos how do you say? Entonces, a esa niña le doy un papel y ella escribe grande how do you say y lo ponemos en la pared. Entonces, ya sabemos que a partir de ahora ya no decimos cómo se dice decimos how do you say. Eso es como gestiono yo el lenguaje de los alumnos. Otra cosa que tengo en el classroom management plan la calidad del trabajo. Al principio del curso pasamos tiempo modelando qué es un trabajo de calidad que es un trabajo que no tiene calidad. Y entonces les enseño un ejemplo de una tarea la misma tarea desde un nivel que no ha llegado al nivel como diríamos en Cataluña no a Suleiman hasta un nivel excelente a Suleiman Excelente y sería la respuesta a la misma pregunta y lo hacemos como muy visual para que ellos vean ¿cuál es la diferencia entre un suspendido y un excelente? ¿o un notable o un suficiente? ¿cuál es la diferencia entre todas estas tareas? Y entonces para ver ah vale es que este ha puesto el título es que este ha usado palabras científicas es que este ha usado frases completas es que este ha puesto mayúsculas entonces redactamos entre todos qué es trabajo de calidad y qué no es trabajo de calidad y dedicamos unas sesiones a revisar esto qué es trabajo de calidad y qué no es trabajo de calidad ¿vale? Otra cosa que hay que tener en cuenta en el plan es los que acaban pronto ¿cómo lo gestionamos? ¿tienes alguna caja con actividades? ¿tienes tareas extra? ¿tienes alguna lista dónde pueden elegir o no hay nada? porque aquí muchas veces ahí es momento de qué hago qué hago y tú intentando yo uno que no llega pero que ya está qué hago qué hago pues piensa de qué manera vas a ayudar o tener algo in place en tu clase para los early finishes para los que acaban pronto y finalmente cómo se acaba la clase yo muchas veces por ejemplo cómo salimos afuera los llevo a las familias a la tarde o al mediodía cómo salimos bajamos todos por este lado de la fila todos se despiden diciéndome I go with my mom I go to the dark me chocan y me dan cinco me tienen que mirar y todos estos son rutinas que hemos ido practicando ¿vale? entonces lo que os decía todas estas cosas que si queréis las reviso rápidamente yo os he dicho en mi classroom management plan me imagino mi clase desde el minuto cero hasta el minuto 60 o minuto 90 depende de lo que dure la clase y me lo imagino paso por paso cosas que pueden ir surgiendo y me voy anotando cómo yo lo voy a gestionar por ejemplo cómo gestiono los pasillos cómo gestiono la entrada a la clase cómo gestiono el trabajo que tienen que hacer nada más entrar el bellwork o el do now cómo gestiono los grupos en los que se sientan el anticipar la sesión cómo gestiono los niveles de ruido cómo gestiono los attention getters el llamar la atención de los alumnos para que te hagan caso el pedir permiso lo que os decía cómo gestiono el que un segundo cómo gestiono el que pidan material o lo vayan a buscar cómo gestiono la presentación de las tareas cómo gestiono el comportamiento cómo gestiono el lenguaje de los alumnos cómo gestiono que sepan los niveles de calidad del trabajo cómo gestiono los que acaban pronto si ahora os digo libros y cómo gestiono la salida de la clase ¿vale? todo esto yo me lo he redactado os lo vuelvo a enseñar yo me lo he redactado aquí paso por paso desde el minuto 0 walking the hallways taking off shoes entering the classroom transitioning coming to class prepared todo esto que son no sé creo que son tres páginas early finishers transitioning dismissal todo esto teach like a champion eso os lo iba a decir ahora working in pairs working independently early finishers ¿vale? yo en mi clase saben que o ayudan a su pareja bilingüe que es la persona de al lado o hacen algo de la early finishers cup ¿vale? que tenemos como un de hecho creo que lo tengo como freebie en teachers pay teachers es una jarra con tareas extra así un poco random ¿vale? gracias ¿vale? y entonces todo esto lo que os decía es que no solo es ponerlo en tu mente y escribirlo sino que luego viene la parte importante que es la de modelar o sea explicar practicar modelar lo que sí modelar lo que no y volver a practicar y volver a revisar ¿vale? pero esto sería la parte la parte final tareas para eso es la jarra para early finishers hay tipo escribe una carta invéntate un cuento hace estas multiplicaciones cosas así un poco random entonces libros que os los he puesto en el blog y si queréis leer también está todo ahí gracias Erick Teach Like a Champion este Teach Like a Champion que son hay 62 pero son como mini mini estrategias cortitas ¿vale? mini estrategias cortitas que es para todo hay una que se llama Circulate the Classroom pues como gestionas tú el circular por la clase otra que yo utilizo mucho que pone es board equals paper y mis alumnos lo saben que lo que está en la pizarra está en el papel y ya no lo hace falta que lo explicas ¿alguien lo ha copiado? no porque es una rutina que está in place otra este es un poco old school este libro ¿vale? ¿has visto? Angie este es que me lo traje de Texas Teach Like a Champion no lo sé si está en inglés hay en castellano ni idea este es bastante old school pero The First Days of School es como un poco la biblia de Classroom Management tiene de todo desde cómo se viste el profe hasta cómo saludas a los alumnos a las familias y para lo que os decía de de Class Builders y si está en castellano vale genial el de Teach Like a Champion sí que está en castellano y lo que os decía de construir cultura de clase y todo esto Kagan que ya lo dije en el director el otro día de juegos pero en en Kagan también hay para Class Building ¿vale? todo esto lo he dejado en el blog y luego tengo otro está todo en el blog todo lo he puesto abajo The First Days of School está todo en el blog de verdad está con los leaks y todo ahí tengo otro que no lo tengo aquí porque lo tiene una compañera que se llama The First Year Teacher Survival Guide que nos lo dieron el primer año nos lo dieron el primer año en Austin y y es os he puesto el link también en el blog y lo que no lo tengo aquí el que os estoy diciendo ahora pero es bueno hay de todo de todo de todo de todo de todo en este libro ¿vale? espero poder guardar ahora el el directo lo dejaré 24 horas y a ver si me lo puedo descargar también ¿vale? no sé si queréis algo más es que he ido muy rápido perdón y si no pues ya estaría muchas gracias ¿sí? hay que ir a aplaudir yo no estoy aplaudiendo gracias no sé si alguien tiene una pregunta o algo y si no pues muchísimas gracias ¿vale? recordad que tenéis el link en mi bio tenéis el link para el blog ahora hablamos os he puesto mi classroom management plan y todo esto en el blog ¿vale? gracias 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 por ver el video.